Sí, era bello, sí. Sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mesida en el aire de la primavera. Sí, era bella, sí, era muy bella. Sí, era orgullosa, como una hierra, y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella, insoportablemente. Inaguantablemente, bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 bella. Sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría. Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra. Sí, sí, era bella. Bella, 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 sí, sí, era muy bella. Bella, bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna. Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella. Bella, bella, insoportablemente. Bella, 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 bella. Bella, bella, inaguantablemente. Bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Insoportablemente bella, 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 insoportablemente bella, bella, bella.